Ahora ha tido uno Claro ha tido dos, ha tido dos, ha tido dos Aquí otro Una Ha tido uno Era ha tido un Cuarto Ha tido uno Era otro, que era otro, que era otro, a la derecha A la derecha, a la derecha A la derecha A la derecha Este hombre pensó que tenía el SEMTEX de lo de la cripto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!